Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí un poco para ofreceros un resumen con imágenes, eso sí que es cierto, que ya he subido un vídeo a mi canal resumiendo un poco las conferencias pero sin imágenes, simplemente mi cara ya está. Pues en este caso vamos a ofrecer un poquito un resumen a largo plazo también, un poco mirando desde la perspectiva de las diferentes conferencias que ha habido de momento en el E3. Hemos tenido la de Microsoft, la de Electronic Arts, la de Ubisoft y la de Sony, además de la de Nintendo, o sea sí, una de Nintendo que hubo el día 3, esperamos que hay otra hoy, o sea que el resumen lo tendréis mañana. Pero bueno, ya sabéis que toda la información y todo esto que voy a comentar lo podéis seguir en Twitch, que tenéis abajo el enlace a mi Twitch donde doy junto con unos amigos todo el live streaming completo, de todas las... vamos a estar en un montón de horas, ya veréis los horarios que tengo preparados, pero bueno. Entonces voy a pasar un poco a resumiros con imágenes, un poco lo que pueda poner por tema de Copyright, ya sabéis, así que no perdáis detalle de las conferencias. En primer lugar hablemos un poco de Microsoft, que fue ayer la primera en salir y en primer lugar nos enseñaron un poco de Tomb Raider, que sale el día 5 de marzo, sí, el día 5 de marzo de 2013, perdón, que bueno, creo que hay que comentar sobre este juego, ya sabíamos bastante, nos han enseñado sobre toda la fecha, lanzamiento es lo más importante, pero también los gráficos que tiene, la jugabilidad, no era un gameplay, si mal no recuerdo, no era un gameplay, era un tráiler simplemente, pero bueno, algo es algo, nos enseñaron bastantes cosas interesantes, también enseñaron cosas sobre Halo 4, que en este caso sí que hubo un gameplay hecho bastante completo, donde vimos incluso una pelea con un enemigo un poco más fuerte de lo normal, lo típico que suele haber, ver, vimos un poco como se está asemejando más a Call of Duty cada vez de lo que parece, como los rumores sean ciertos al final, gráficamente no se nota mucho, sigue la estética de Halo, pero sí que es cierto que el movimiento, yo lo he notado bastante similar, obviamente sigue siendo un Halo, ¿no? Hay que perder la esperanza, pero bueno, cambiamos de juego, también hay que hablar un poco de Gears of War Judgment, que apenas enseñaron, me parece que enseñaron un tráiler y unas imágenes y ya está, nada, tampoco excesivamente serio, épica banda sonora, como viene siendo habitual en los tráilers de Gears of War, pero poco así interesante que comentar, ya sabéis que es una precuela de Gears of War, es decir, todo lo que haya pasado, pues tendrá antes lugar, nos enseñaron a los personajes encarcelados, o sea que tiene buena pinta, la verdad, también nos enseñaron un poquito de Fable, que no es algo así muy reseñable, pero bueno, sobre todo se pretendía enseñar la funcionalidad de Kinect con el tema del movimiento Fable, es algo así como Sorcerer, también se comentó un poquito, pero bueno, eso es de otra conferencia, que es un videojuego de magia en donde tenemos que mover y utilizar el cuerpo con Kinect, que era la gracia del videojuego, y no reconocer los movimientos y hace magia sin función a eso, entonces queda un detallito eso, una curiosidad, también se comentó algo en la de Microsoft sobre Resident Evil 6, nos enseñaron un gameplay y bueno, personalmente pienso que ha perdido la esencia, Resident Evil ya no es lo que era un videojuego, un survival horror, ya es un shooter prácticamente, también nos dijeron un poco más sobre los personajes que podríamos usar, pero en fin, definitivamente es un shooter, al fin y al cabo, en fin, sigue habiendo un poco de zombies, pero bueno, nos vimos también un poco en Microsoft sobre South Park, que es una curiosidad, una punta y tampoco llama mucho la atención, pero bueno, si os gusta ese tema, pues ahí está, un poco también de Dance Central, curioso, un juego de baile con el de Kinect, ya lo sabéis, y por último, quizás, se guardaron la brinda para opinar un poco de Black Ops 2, con esa misión de la fase alfa que os comenté hace ya un tiempo, pues bueno, simplemente han mostrado más gameplay, alguna que otra arma, la Type 25, que desconozco totalmente cuál es, pero bueno, la veíamos ahí, alguna que otra utilidad nueva como el tema de los drones teledirigidos, también visión a través de las paredes y disparos a través de las paredes, cuidado, muy interesante, esperemos que no pongan eso en el multijugador, por favor, pero en fin, era el modo campaña lo que enseñaron, por lo que tampoco era muy, muy interesante, pero en fin, vimos una misión en la de Los Ángeles defendiendo a la presidenta de los Estados Unidos y ahí quedó eso, ya sabéis que ya hay una fecha de lanzamiento, o sea que no hay que preocuparse por eso. También se comentó un poquito sobre Splinter Cell Blacklist, vimos un trailer con gameplay incluido, en el cual vimos un poco lo típico en un Splinter Cell, infiltración, acción, bueno, más acción de la que debería de haber habido en un Splinter Cell, en mi opinión, recordad que esta saga empezó siendo muy de infiltración y al final está siendo casi, casi un shooter, obviamente había, se comentaba en el trailer, en el gameplay que vimos, el tema de la infiltración, de la necesidad de interrogar a un enemigo, por lo tanto necesitamos ir con cuidado para que no lo matasen, o para que no huyera, por lo que bueno, seguimos teniendo eso del espionaje y de la infiltración, el sigilo, pero yo creo que había demasiado disparos, en mi opinión, antes no eran así los de Splinter Cell, pero bueno, para todos aquellos que les interese esta saga, ya sabéis, Splinter Cell Blacklist. También hay que hablar un poco de Electronic Arts, que fue la segunda conferencia en aparecer, en este caso empezó su aparición estelar con Dead Space 3, increíbles gráficos, la verdad lo que más nos llamó la atención fue eso, el increíble salto gráfico, sobre todo con escenarios abiertos, totalmente abiertos, había algunos, no penséis que todos serían así, pero la mejora gráfica es indudable, también se refuerza un poco el tema del cooperativo, vimos a dos personas jugando, ya sabéis, uno con Isaac Clarke y el otro con John Carver, bastante interesante, peleando contra humanos y también contra necromorfos, y de hecho queda un poco ahí la intriga, porque al final del tráiler se come a los protagonistas un bicho, entonces se queda ahí bastante interesante, como digo, Sim City también vimos un poquito, Sim City no es así algo muy reseñable, pero en fin, se está desarrollando, de hecho Sim City era un juego para Facebook, si mal no recuerdo, ahora mismo, lo que pretendía sacar para Facebook, pero era de Microsoft, o sea, de Electronic Arts, perdón. Crysis 3 también, de hecho acabó la conferencia un poco con Crysis 3, ¿qué deciros de este juego? Bueno, graficazos, si pensábamos que Dead Space 3 tenía gráficos, pues esto es muchísimo mejor, ya sabéis que el motor gráfico de Crysis siempre ha sido muy muy bueno, y en fin, pues lo típico, un Crysis, jugabilidad a tope, mucho énfasis en el modernismo, en el futurismo, con las armas, con nuestro nano traje, ya conocéis un poco cómo va la cosa, unas imágenes muy suculentas también, un poquito de Medal of Honor que me sorprendió mucho, no tenía mucha fe en Medal of Honor y la verdad me ha sorprendido muy bien, coge todo lo bueno, de Battlefield, el tema de destrucción, no sé, los gráficos también los coge, es muy interesante, y lo mezcla un poco con la jugabilidad que propondría un Call of Duty, un poco más rápido, un poco más de acción, entonces, yo no perdería detalle sobre este videojuego, ya lo sabéis que es el que se supone que, o sea, si el año pasado fue Battlefield, pues este año es Medal of Honor, el contrincante de Call of Duty y Black Ops 2, así que no hay que perder detalle, muy interesante, me convenció bastante, la verdad, Far Cry 3, en Electronic Arts nos enseñaron un poquito de Far Cry 3 del modo de un solo jugador, haciendo un inciso sobre todo en el tema de la locura, eso que tanto se hablaba, sobre las idas de hoy, entre comillas, lo que es real, lo que no es real, la supervivencia también, se hizo mucho énfasis en eso, un poco de Battlefield 3 con el pase Premium, que ya sabéis que son alrededor de 50€, también no hay un dinero, un precio oficial en euros, pero calculamos que unos 50€ saldrá, y nos ofrecian un poco de información sobre los nuevos parches que están por venir, el de Iron, no me acuerdo ahora mismo, el tercer parche, que era Armored Kill, que es con vehículos, también nos ofrecieron la imagen de Aftermath, que es el cuarto DLC, que todavía no se sabe nada de él, y lo mismo con Enkane, absolutamente nada, pero bueno, quedaban ahí la incógnita, se vieron imágenes, dijeron que iba a haber nuevos modos de juego, nuevas, de hecho, el pase Premium, esos 50€ incluyen 20 mapas exclusivos, alrededor de 10 armas exclusivas también, 10 vehículos exclusivos, y que más incluía, modo de juego exclusivo, que todavía no se sabía cuál era, eso es muy interesante, por 50€ todo eso, a ver cómo lo implementan, todavía no sabemos, en fin, hablamos también un poquito de FIFA, que bueno, ya sabéis que todos los años salen FIFA, o sea que no es una gran novedad, pero sí que es cierto que han mejorado levemente el apartado gráfico, un poquito la jugabilidad según ellos, y también sobre todo el choque de cuerpos, el reconocimiento de un cuerpo de un contrincante con el tuyo, creo que es un aspecto que debería mejorar mucho FIFA, entonces ole por él si lo han hecho así, perfecto, y también un poquito de Need for Speed Most Wanted, vuelve a la saga de Need for Speed, en este caso se parece un poco a Burnout, de hecho los que lo están desarrollando son los creadores de Burnout, o sea que quizás se le asemeja bastante, no hay apenas tuning, simplemente habrá mejoras en los vehículos, y poquito más sobre Stonic Arts, pero muy buena la conferencia de EA, la verdad. Por otro lado, la tercera conferencia del día fue la de Ubisoft, que en mi opinión, y con aquellos de los que estaba haciendo el live streaming en Twitch, no fue especialmente vistosa, fue un poquito sosita, pero bueno, aún así enseñó bastante contenido muy interesante, empezaron un poco con Dance Central, no, perdón, con Just Dance, bueno, no hay nada que comentar sobre este videojuego, ya sabéis, el de bailar, damos que hay mucho que comentar, una actuación de user, me parece que salía, entonces no fue nada interesante, pero en fin, enseñaron también un poquito de Far Cry 3, continuaron enseñando más contenido, especialmente reforzando lo que hemos dicho antes del tema de la locura, del single player, la supervivencia, en este caso, más que otra cosa enseñaron, o sea que, ya sabéis, interesante. También nos enseñaron un videojuego llamado The Avengers, que no se sabe mucho, solamente fue un trailer, en este caso, pero recuerda mucho a DC Universe, y personalmente creo que es el juego que le va a hacer un poco la competencia, ya sabéis, DC Universe es del universo de DC, precisamente, pues se llama así, y The Avengers sería de Marvel, entonces, posiblemente sea la misma idea, pero simplemente con el de Marvel, quién sabe, todavía no sabemos mucho, pero en fin, ahí, si os interesa, ahí queda eso. Entonces, Ubisoft, en su conferencia, se centró, en mi opinión, demasiado quizás en la Wii U, más o menos la mitad de la conferencia fue sobre este tema, a pesar de que no es subida a la consola, pero como siempre han invertido mucho en esta consola y han apostado mucho por ella, pues nos enseñaron varios juegos, como Rayman Legends, que ofrecía más, mucho, no sé, mucha interacción con el tema del iPad, poder manejar a un personaje solamente con el toque de la pantalla, muy interesante, escenarios de Rayman, pues lo típico. Dos dimensiones, pero en este caso incorporaban una profundidad nunca antes vista del videojuego, bastante interesante. También comentaron un poquito sobre Assassin's Creed, en este caso el Assassin's Creed 3, por supuesto, que sale el día 30 de octubre, si mal no recuerdo, pero bueno, que no nos van a enseñar que nos supiéramos ya, pues en fin, nos enseñaron un gameplay, en este caso, nos dejaron un poco, no sé, yo esperaba un poco mejor Assassin's Creed, al final había cosas que fallaban, como los árboles estaban un poco irreales, cosas de ese tipo, pero bueno, se supone que es una alfa, vimos el movimiento y era increíble, buenísimo, o sea, la verdad no podía esperar menos, pero bueno, queda eso. También hay que comentar un poquito sobre Watch Dogs, que no es absolutamente conocida, es una nueva IP, un nuevo videojuego del que nunca antes se había hablado, y tiene muy buena pinta, no sabíamos absolutamente nada, de hecho fue la gran sorpresa de Ubisoft, el nivel de la conferencia fue bastante bajo, en mi opinión, y luego con Assassin's Creed y finalmente con Watch Dogs subió bastante, o sea, que olé por ellos, en la que, bueno, nos ponían en la piel de una persona bastante misteriosa, porque tienen control, perdón, sobre todo en los apartos electrónicos y redes que había alrededor y tenías que ir persiguiendo a un objetivo y de la vez mientras te perseguían otros. No se sabe mucho, de hecho es simplemente el tráiler que estábamos viendo antes, y poquito había que comentar, pero en fin, tiene muy buena pinta, de hecho es multiplataforma para PlayStation 3, ordenador, Xbox, Wii U, creo que no, pero bueno, es una pena, y lo que dejó la incógnita al final era si era un multijugador o era simplemente que podíamos alternar el control entre diferentes personas, porque el gameplay o el tráiler, bueno, si era un gameplay, acababa con eso, nosotros cambiando el personaje que manejamos, entonces ahí queda la incógnita de si podemos usar a más, no podemos usar a más, gráficos muy buenos, recuerdo un poquito en cuanto a los gráficos a GTA, pero en fin, mucha gente en pantalla, era muy importante eso también, y de momento no hay una fecha de salida para este juego, pero de verdad, totalmente inesperado y chapó por este videojuego. Y por último, la última conferencia que pudimos ver fue la de Sony, a eso de las 3 de la mañana, aguantando como campeones, estamos en el livestream muertos de sueño realmente, pero bueno, el primer videojuego que nos enseñaron fue Beyond, que es una nueva IP, otro videojuego, como hemos dicho antes, con Watch Dogs, en este caso, también muy inesperado, pero eres de los creadores de, ¿cómo se llama?, de Heavy Rain, ya sabéis, esta aventura gráfica de gráficos muy buenos, y precisamente se nota eso, ¿no? El trabajado de las caras, la expresión facial es increíble, el sudor que se ve en los personajes es muy real, sí que es cierto que gráficamente el resto, es decir, lo que no son los personajes, los escenarios y demás, dejaba un poquito que desear, pero bueno, han dicho que es un trabajo que todavía queda muchos meses por delante, y el videojuego va un poco en mezcla, de hecho, Beyond Two Souls, se llama Dos Almas, más allá Dos Almas, se llama el videojuego, mezcla un poco el tema de los fantasmas, de Ultratumba, de nuestro mundo, el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y una protagonista que es Ellen Page, la actriz que da vida a esta protagonista, es Ellen Page, o sea que muy buena pinta tiene todo esto, a ver si nos dice más próximamente, de momento no hay ni una fecha tan siquiera pensada de salida, y bueno, ¿qué más nos enseñaron en Sony? Pues también un poquito sobre el iPad, sobre el iMove, ya sabéis un poco, algo que quizás no es tan interesante, pero más enfocado hace niños, nos enseñaron Spellbooks, Book of Spells, perdón, se llama el videojuego, centrado más para niños, del universo de J.K. Rowling, el de Harry Potter, entonces bueno, bastante interesante en ese aspecto, muy similar a iPad, como digo, también nos enseñaron un poquito sobre All Star Battle Royale, este videojuego que es muy, muy similar, podemos decir que es idéntico, al Super Smash Bros de la Nintendo 64, la Super Nintendo también salió, ya sabéis que cogen algunos héroes, de las sagas más conocidas de Sony, y los meten, los meten en un mismo videojuego a pelear entre ellos, vimos un poco a Gozakwar, o sea, Kratos, Nathan Drake también se ha confirmado, un Big Daddy de Bioshock, también aparecía el payaso de Twisted Fate, Sly, el ladrón aquel, en fin, bastante buena pinta, la verdad, es un juego, va a pasar el rato, a ver cuánto vale, espero que no valga mucho, se comentó también un poco sobre Assassin's Creed, por un lado, nos enseñaron una misión de Assassin's Creed 3, en la que vas por mar, no únicamente eso, es totalmente también sorprendente, ¿no? que pensamos que únicamente iba a ser sobre tierra, pues en este caso no, también había una misión sobre mar, con un barco controlándolo, y un asalto a un barco enemigo, y por otro lado, otra cosa que ya os comenté, fue la inclusión, o el comentario, sobre Assassin's Creed 3 Liberation, que va a ser un videojuego exclusivo de Playstation Vita, que en este caso nos enseñaron muy poco, la verdad, un gameplay muy cortito, más que un gameplay, un trailer, y bueno, saldrá a la vez que el otro, de hecho tendrá bastantes funciones en conjunto con este videojuego, desbloquearemos cosas exclusivas, todavía queda saber todo el conjunto de este tema, pero bueno, me alegra saber que hace juegos exclusivos para Playstation Vita, y del mismo modo también señalan un videojuego exclusivo para Playstation Vita, que será Black Ops 2 Disclassified, o Classified, ahora mismo no me acuerdo el nombre exactamente, lo tendréis en pantalla, pero en fin, otro videojuego que se rumoreaba, Black Ops 2, que iba a tener una versión de Playstation Vita, pues en este caso, es un videojuego exclusivo, para Playstation Vita, no tiene nada que ver con el otro Black Ops 2, supongo que tendrá también cosas en común, algo parecido, no han enseñado apenas imágenes, pero bueno, ahí queda eso, todavía queda saber bastante, y supongo que se atará a la vez, que el otro Black Ops 2, esperemos. También se comentó un poquito sobre Far Cry 3, en este caso, el modo cooperativo, que fue la gran sorpresa, sin ninguna duda, nos enseñaron un modo de hasta 4 personas cooperativo, con una historia totalmente diferente, al lado del single player, tenemos la historia de single player, y por otro lado, la del cooperativo, con un mundo totalmente abierto, también dijeron que Far Cry 3 iba a tener un editor de mapas, en fin, un montón de cosas increíbles, la verdad, aparte de un multijugador competitivo, para todos aquellos que os interese, a ver todavía hasta qué punto llegan en ese videojuego, pero bueno, suena muy interesante. God of War Ascension, también hay que comentar algo sobre la precuela de God of War, en este caso, vimos un trailer, un gameplay también, con nada muy interesante, muy vistoso, pero bueno, un par de peleas, también vimos que tenía un poder nuevo, Kratos, algo de reconstruir o de manejar objetos, que llamó mucho la atención, la verdad, no sabemos de dónde ha salido, entonces todavía queda un poquito eso, y por último, sin ninguna duda, la gran sorpresa, y lo que nos puso los pelos de punta, fue The Last of Us, este videojuego que llevábamos muchísimo tiempo esperando, y nos enseñaron el primer trailer gameplay. En este caso, vimos un poco la supervivencia, lo necesario, las pocas balas que hay, sobre todo, se enfrentaba a enemigos humanos, por lo que, ha exprimado un poco más, el sigilo, en la principio pieza con sigilo, aunque al final, vimos la brutalidad, tanto en punta, en punta, en disparos, utilizando enemigos como escudos humanos, muy interesante, y que se notaba sobre todo, el aspecto gráfico, si The Last of Us 3, parecía inmejorable gráficamente, esperaos a ver, The Last of Us, porque promete, y mucho, la verdad, el entorno, en fin, se modificaba, con los combates que hacíamos alrededor, o sea, increíble, de hecho, personalmente creo que es el videojuego, que más dará que hablar, y de momento, lo que más me ha gustado del E3, también podemos hablar un poco de Nintendo y su conferencia, y es que en este caso, nos han mostrado sobre todo, novedades, o algo que ya sabíamos realmente, pero en fin, como novedades, un poco las nuevas funcionalidades de la consola de Wii U, básicamente, la mitad de la conferencia ha ido sobre la Wii U, también se ha hablado un poquito sobre Nintendo 3DS, pero vamos, tampoco demasiado, ya es una consola que existe, y que la conocemos perfectamente, sí que excepto que han anunciado, tres videojuegos bastante interesantes, dos de ellos de Mario, y otro Luigi, que era la mansión encantada, Haunted Mansion, que espero que no sea, una simple reversión del videojuego aquel de Gamecube, si mal no recordáis, esperemos que sea algo exclusivo propiamente de eso, pero bueno, sobre el Wii U, han hablado un montón de videojuegos nuevos, en este caso, algún exclusivo como, Batman Arkham City Armored Edition, bastante interesante, como integran la pantalla de la televisión, junto con la pantalla del Wii Pad, bastante bien, de hecho, la gran mayoría de los juegos que han salido, iban sobre eso, por ejemplo, Pikmin 3, que ha sido con el que han empezado, también comentaba ese tema, manejar un poco con la televisión, con el Wiimote, con el Wii Pad, o sea, bastante interesante, como integran este nuevo mando, y también hay que comentar un poco, sobre Nintendoland, que es algo a mí me ha recordado, bastante a Home, aquel proyecto, que hubo para Playstation 3, que no cuajó mucho, y realmente al principio fue bueno, pero cayó en desuso, y finalmente apenas se usan, realmente hoy en día, pues eso, me ha recordado bastante a eso, Nintendoland, una nueva plataforma, entre comillas, para relacionarnos con nuestros amigos, y que ofrecerá diferentes videojuegos, para jugar con ellos, de manera online, de manera pantalla de partida, un poquito las dos cosas, entonces, poquito más hay que decir, también se ha comentado un poco, sobre Lego City, un videojuego exclusivo, de Wii U, además, nos mostraba, no sé, es típico Lego, estética Lego, gráficos normalillos, bastante interesantes, pero bueno, bastante bien, también han hablado un poquito, de Wii U, de Zombie U, perdón, que ya lo comentábamos, en el de Ubisoft, me parece, que ya nos enseñaron un poquito, en la conferencia de Ubisoft, a pesar de que no había dicho nada, interesante juego de zombies, esperemos que no se quede, en un simple trailer, sino que realmente sea bueno, y poquito más, también un poquito de Rayman, pero ya, lo vimos en otra conferencia, así que, nada más que comentar, un poco aburrida, la verdad, la conferencia de Nintendo, no ha sido muy interesante, no ha habido mucho que ver, en cuanto a trailers, y pruebas, simplemente ha sido más hablar, y hablar que otra cosa, pero bueno, me queda eso, así que nada más, ha sido un vídeo un poco, largo quizás, pero quería enseñaros también, las imágenes, os recuerdo que no perdáis detalle, sobre todo, en mi Twitch, lo tendréis abajo en la descripción, me imagino, donde hacemos las retransmisiones, yo y unos amigos, y yo, todas las retransmisiones en español, para que no las perdáis, y en fin, voy a intentar seguir subiendo estos vídeos diarios, informándoos, aparte de mi canal, por supuesto, el tema de vídeos, un resumen de las conferencias, o un vídeo resumen cada noche, contándoos rápidamente, todo lo que ha habido, y al día siguiente, contaros ya con imágenes, todo lo demás, así que nada más, por mi parte, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, se felices. ¡Suscríbete!